Sí, bueno, como ya lo veníamos trabajando con el Instituto Municipal de Desarrollo en el área de fortalecimiento PYME, hoy hicimos la entrega de ocho créditos, en los cuales entregamos una suma de un millón trescientos. Esto abarca a dos que tienen que ver con el equipal, que es para los remiseros. Son cuatrocientos mil pesos que hemos podido ayudar a los remiseros para que puedan tener para la compra de cubierta, arreglo de los vehículos, lo que ya veníamos trabajando con ellos. Y después todo lo que es fortalecimiento PYME también entregamos, así que la verdad contento de que hoy emprendedores de Palpalá, negocios de Palpalá puedan tener este acompañamiento por parte del municipio, en donde el Intendente Rubén Rivarola siempre nos pide seguir trabajando de esta manera y, bueno, vamos a seguir. Así que estamos entregando esta etapa y ya seguramente dentro de dos semanas estamos entregando otra etapa más, ¿no? Uno de los principales objetivos que tenemos es inyectar un capital económico para que ellos puedan comprar sus recursos, para que puedan de alguna manera abastecerse de los materiales que necesitan para la venta en sus negocios. Así que sí, vamos por ese camino, queremos seguir ayudando. El Instituto Municipal de Desarrollo viene trabajando fuertemente con cada uno de los comercios, con cada uno de los emprendedores y también estos pequeños emprendedores que al no tener un ingreso fijo, al no tener un... no son monotributistas, también tenemos que ayudarlos. Así que de ahí nace la banca emprendedora, así que contento de que hoy puedan recibir. Hoy entregamos a una chica 20.000 pesos que se está alargando en todo lo que es la parte de gastronomía, más precisamente en todo lo que es las cosas dulces. Así que, bueno, contento, charlando con ella. Lo importante que es para ella recibir este tipo de ayuda, que es a sola firma, con el compromiso de que cada uno de ellos van a pagar la cuota para que nosotros podamos seguir ayudando a todos los emprendedores de Palpalá, ¿no? Bueno, además los requisitos son simples. Sí, los requisitos son muy simples. Yo siempre invito a toda la gente, a todos los emprendedores, a los comercios que se acerquen al Instituto Municipal de Desarrollo en el área de fortalecimiento PYME para que puedan ver y cumplimentar todo esto y hacemos la entrega del efectivo para que ellos puedan comprar lo que necesitan, ¿no? Sí, todos los emprendedores, comercios y también taxistas pueden dirigirse a lo que es fortalecimiento PYME dentro del Instituto Municipal de Desarrollo, acá en la Municipalidad de Palpalá, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en donde van a poder ser asesorados y van a ver que los requisitos son mínimos, son a sola firma y son muy rápidos para que nosotros los podamos entregar, ¿no?